¡Vamos, Flup! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Atrapado. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing va a trepar a los árboles hoy. ¡Vamos, Zula! ¡Más rápido, Bing! ¡Anna, mírame! ¡Vamos a trepar al árbol tumbado! ¡Espérame, Bing! Gracias, Flup. ¡Miradme! ¡Soy el rey del castillo! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡No puedo subir! ¡Por ahí no, Zula! ¡Por aquí! Vale. Tienes que encontrar un sitio para apoyar la mano. ¿Dónde? Mira. ¿Lo ves? Esa rama de ahí. ¡Vale! Y ahora el otro sitio para el pie. ¿Cuál? ¡Sí! ¡Hay un sitio para apoyar el pie! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Mírate, Zula! ¡Has trepado! ¡Soy la reina del castillo! ¡Sí, ya lo puedo! ¡Vamos, Zula! ¡Se tambalea! ¡Puedes hacerlo así! ¡Ven! ¡Caminas como un gusano! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Dos gusanitos risueños en un árbol tumbado! ¡Muy bien! ¡Decid gusano! ¡Gusano! ¡Ahora vamos a trepar al árbol balancín! ¡Sí! No puedo bajar. ¡Vale! Tienes que ponerte boca abajo otra vez. Y deslizarte. ¿Y qué hago? Ahora, busca un apoyo para el pie. Tienes que bajar más hasta apoyarte, Zula. Está más abajo. Tantea para buscarlo, Zula. ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Zula! ¡Oh! ¡Al árbol balancín! ¡Sí! ¡Vamos, Ben! ¿Quién tiene hambre? Tenemos un festín digno de gusanos. ¿Podemos subirnos al árbol balancín primero? ¡Mamá! Solo un ratito. Solo un ratito. ¡Bien! ¡Vamos, Ben! ¡Boing! 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 ¡Vamos, Zula! ¡Eso es, Zula! ¡He atrapado el árbol balancín! ¡Te he enseñado a trepar! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Entonces, a rebotar! ¡Sí! ¡Boing! 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 ¡Más Boing! ¡Flop! Necesitamos un topo de ayuda. ¡Alma! ¿Nos hace rebotar más alto? Por supuesto. Sujetaos, chicos. ¡Muy bien! ¡Boing! 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 ¡Vamos, Zula! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Quiero trepar más arriba! ¿Puedo, Flop? ¡Hasta la rama siento! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Claro, Bean! ¡No es muy alto! ¡Súbete! ¡Yo estaré aquí! ¡Vamos, Zula! ¡Jejeje! ¡Yo me quedo aquí! ¡Me gusta más rebotar! ¡Vale! ¡Boing! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso es, Bean! ¡Miradme! ¡Estoy en la rama siento! ¡Bien! ¡Y gusanito! ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¡Oh! ¡Veo hojas y más hojas! ¡Oh! ¡Y cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, Zula! ¡Una ardilla! ¡Oh! ¡Hola, señora ardilla! ¡Has huido más alto! ¡Oh! ¡Está recogiendo las bellotas! ¡Debe de tener hambre! ¡Oh! ¡Yo también tengo hambre! Bueno... ¡Hay bagels de zanahoria y chocolate caliente listos para cuando tú quieras! ¡Niam, ñam! ¡Oh! ¡Yo también voy! ¡Oh! 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 ¿Dónde está el apoyo para el pie? Con cuidado. ¡Estoy atrapado! Tranquilo, Bing. Lo sé, Bing. Estoy aquí. ¡No puedo bajar! No pasa nada, Bing. No pasa nada, Bing. Sí, tómatelo con calma. Bajarás en un periquete. No sé cómo bajar. Necesitas un poco de ayuda. ¡Yo puedo ayudar! Tienes que darte la vuelta, Bing. Ponte boca abajo. Buena idea, Sula. ¡Oh, no me gusta! ¿Estás bien, Bing? ¡No veo! Yo sí veo, Bing. Ve un apoyo para el pie. ¡Oh, sí! ¿Dónde? Un poco más abajo. El otro pie, Bing. ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Ya lo tengo! ¡Eso es! Muy bien, pequeño Bing. Y ahora, de gusanito, marcha atrás. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡He enseñado a Bing a bajar! ¡Fantástico! Tú también, Sula. Vamos, pequeños gusanitos. ¡A comer! ¡Oh, ñam, ñam, ñam! ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Chocolate caliente bagel! ¡Este zanahoria! ¡Qué rico! Trepé al árbol tumbado. Y ayudé a Sula a trepar también. Luego, trepamos al árbol balancín. ¡Ya está, Flopizo! ¡Boing, boing! Después, trepé incluso más alto. Hasta la rama siento. ¡Fue muy emocionante! Pero entonces, me quedé atrapado. Y no sabía cómo bajar. Pero Sula me enseñó el apoyo del pie. Si os quedáis atrapados, pedid ayuda. Y así, vosotros conseguiréis bajar. Trepar a los árboles es algo muy bien. ¡Y también sé bajar! ¡Suscríbete al canal!